Se me ocurrió que hoy podría ser un buen día para grabar un vlog Ya que tengo bastantes cosas que hacer Entonces vamos a aprovechar Son las 11 y 10 A las 12 tenemos que salir para el departamento de Jutiapa Pero tengo que cargar unas cosas No se si va a dar tiempo Vamos a ver que tal nos va Renderizando el ultimo video Y ya estamos listos para irnos Siempre revisando que llevemos todo Flash, cámara que nunca la usamos Pero está cargada por si queremos disparar unos analógicos La consentida Si esperaría más o menos en un año ya empezar a vloggear solo con la Sony Pero de momento creo que la Nikon con este 10-20 Le va bastante bien Entonces considero que un año más Y ya le terminamos de sacar el jugo Ya se está despegando una cosa plástica por aquí Pero le hace ganas Baterías cargadas Listo Ese ruido es con el que tenemos que lidiar casi siempre Estamos a una hora de Jutiapa Una hora y veinte Entonces creo que va a ser un camino bastante rápido No se que tan sintético sea pero El sueño lo quita Si parecía que estaba viviendo en su carro Pero A ver Yo solo estaba secando ropa Ahorita estamos pasando monjas Saludos a mi familia de monjas Ahorita estamos como a 20 minutos Entonces Vamos a picarle Pinches gasolineras que te hacen consumir solo por prestarte el baño Acabamos de llegar Nosotros acabamos de llegar Hace como unos 20 minutos Y el equipo todavía no aparece Pero No duden que ya vienen por ahí Entonces vamos a aprovechar a editar unas fotos En lo que aparecen Fotos editadas Esto de airdrop es una maravilla la verdad Antes de tener airdrop Odiaba estar pasando las fotos por correo Tardaba un montón en cargar A veces no se cargaban bien Lo que te soluciona la vida esta herramienta Quería hablarles de algo que estoy usando ahorita Solo le voy a subir un poco el ISO para que se den cuenta Es un filtro Que se nota mucho en las altas luces Es un Tiffen Black Pro Mist Densidad 1.8 Lo que hace básicamente es Las altas luces las difumina Y hace que se vea así de bonitas Entonces así sería con el filtro Y así sería sin el filtro Con el filtro Sin el filtro Este filtro es de Carlos Él me lo prestó Lo estamos aprovechando para ver Los resultados que dan Llegamos al Hotel del Sol Vamos a entrar Vamos a ver si está registrado todo Permiso Gracias muy amable Permiso Ahorita me acaban de decir que si es acá Entonces vamos a seguir esperando Son las 2 y 9 La actividad empieza a las 4 Pero obviamente hay que preparar todo Entonces por eso había que estar anticipados Lo hicimos La cuna del sol Ya estamos aquí señores Entonces ahorita ya terminamos de arreglar todo Esperar a que venga toda la gente Y empezamos la grabación Mi armadura de oro Yo diría que queda huevo Mi armadura Esa es la Queda huevo Mi camisita Ah, ahí Yo diría mi armadura de oro Expositores En vestidura A ponernos la camisa Listo Aquí preparando el área para editar las fotos Y poderlas mandar así Se suben de una vez a la página Ha terminado ya La producción del día de hoy Todo salió bien Que montón de chivas llevamos hoy Gracias por acompañarme Estúpido Y se supone que es el mejor Gracias por supervisión Gracias por Antarctica Films Argentina